¿Qué tal amigos? ¿Cómo están hoy? Bienvenidos a otra lección de inglés. Mi nombre es Kike Rodríguez. En este video voy a mostrarles todos los temas que necesitas estudiar para aprender inglés por su propio idioma. ¿Qué tal amigos? En este video les voy a explicar todos los temas que tú necesitas para estudiar, para aprender inglés por tu cuenta, por ti mismo. Cuando nosotros no estudiamos inglés, desconocemos nuestro idioma, el español. Pero cuando empezamos a aprender inglés, a estudiarlo, nos damos cuenta que eso que estamos estudiando también lo tiene nuestra lengua, el español. Entonces es cuando nos damos cuenta y hacemos como un contraste. Contrastamos la información, lo que estamos aprendiendo y lo que ya tenemos. Y nos damos cuenta que todo existe. Existe en inglés y existe en español. Pero cuando no estudias nada, cuando estás desde cero, es un universo nuevo y es lo que te quiero enseñar ahorita. O sea, quiero decirte que tú puedes estudiar todos estos temas. Se me escapa alguno que otro, pero con esto que tú aprendas, con esto que tú estudies por tu cuenta, vas a lograr gran dominio del idioma inglés sin necesidad de pagar cursos. Entonces, tienes que estudiar pronoms, pronombres. Ya te hice un video anterior de muchos pronombres. De hecho, resumí todos los pronombres que existen en inglés. Pronombres objeto, pronombres de sujeto, posesivos, adjetivos posesivos, todos esos. Y aquí solamente hay algunos ejemplos de la diversidad de pronombres que existen en inglés. También tienes que estudiar artículos. Estos tres son los más básicos, que no debes de omitir. Preposiciones, hay algunos ejemplos, pero hay más. Los verbos. Los verbos es un universo. Los verbos representan la acción. Correr, saltar, llorar, estudiar, escribir, reír, todos. Necesitas saber que existen regulares e irregulares. Es un universo lo que son los verbos. Tengo videos sobre verbos. Tienes que estudiarlos. También tenemos los adverbios. Estos son o se clasifican de frecuencia, de modo, de lugar o de grado. Adjetivos, adjectives. Los adjetivos son muy importantes porque gracias a ellos podemos describir un sustantivo. Un sustantivo como car. ¿Cómo es el auto? Grande. O ¿cómo es, por ejemplo, cómo es la clase? ¿Sí? The last song. It's an interesting. Ok. It's an interesting lesson. Es una clase interesante. Aquí estamos utilizando un pronoun, pronombre, tercera persona, objeto, it, es. Y un verbo to be, it's. An, un artículo. Entrastive, un attitude. Y lesson es, viene siendo lo que es un noun. ¿Qué son los nouns? Los nouns son los nombres de cosas. Nombres de objetos, nombres de lugares, nombres de personas, nombres de países, nombres de animales, nombres de todo lo que tú veas a tu alrededor. Si no sabes nouns, no puedes hacer mención de lo que tú ves. Así como los verbos son acciones que realizan un noun, los nouns es los nombres de todo ello que existe, de todo lo que te rodea. Ahora tenemos algunos enunciados que he seleccionado al azar. El primero es de una canción. Una canción que dice I don't wanna talk about it, how you broke my heart. Es como una balada así triste. No quiero hablar de eso, o acerca de eso, de cómo tú rompiste mi corazón. Después tenemos, esto es una expresión de superación, algo así como de motivación. If you're gonna do it, you gotta do it. Si tú vas a hacerlo, tú tienes que hacerlo. The dog beat my leg twice. El perro mordió mi pierna dos veces. Dogs are cute. Some of them are aggressive. Los perros son lindos, algunos de ellos son agresivos. It's a little toy for a little princess. Entonces, es un pequeño juguete para una pequeña princesa. Si te fijas, algunas de estas palabras las vas a conocer, pero algunas otras no. Vamos a seleccionar primero los nouns. Los nouns son los nombres de las cosas. En la primera no tenemos noun. Aquí sí tenemos, tenemos heart. Heart significa corazón. Este es un noun. If you're gonna do it, you gotta do it. No hay noun. The dog, aquí sí tenemos otro noun. Le ponemos la N. Noun. Beat my leg. Mi pierna. Aquí tenemos otro noun. Dogs. Aquí tenemos otro noun. En realidad es el mismo, solo que en plural. Cute. Este es un adjetivo. Some of them are aggressive. Aquí no hay. It's a little toy. Otro noun. For a little princess. Y aquí otro noun. Muy bien. Ahora vamos con los verbos. I don't wanna. Aquí hay un verbo. Esta es la contracción de... One, two. Pero el verbo es want. Este es... Vamos a seleccionarlo. Verb. Talk. Hablar. Lo seleccionamos. Es otro verbo. How you broke. Este es otro verbo. Pero está en pasado. My heart. If you are. Este es el verbo to be. Gonna es otro verbo en contracción. Aquí es going to. Gonna is going to. Entonces aquí tenemos otro verbo. Do. Do it. Do it. Bueno, it es un pronoun. Pero do sí es otro verbo. El verbo hacer. Do got. Aquí es el verbo got. Es simplemente así. Got. Tener o deber. Do se repite hacer. Cero. The dog bit. Aquí es otro verbo. Mordió. Me. Mi pierna dos veces. Dogs are. Verbo to be. Verbo cero estar. Some of them are. Se repite verbo to be. It's. Aquí tenemos un pronoun. Y aquí es is. Es el verbo to be. Ok. A little toy for a little princess. Muy bien. Si te fijas, ya seleccionamos bastantes verbos y nos damos cuenta que con estos verbos se componen todas estas expresiones. Alguien me decía, oye, ¿cómo tengo que hacer, por ejemplo, para decir o para expresar oraciones? ¿Dónde va el sujeto? ¿Dónde va el verbo? Pues ya los estamos viendo aquí. No necesariamente tiene que ir el sujeto siempre al inicio. La forma o la estructura del inglés normalmente es sujeto, verbo y complemento. ¿Sí? Y si se ve, por ejemplo, I, aquí tenemos el sujeto. Don't es la negación. Luego aquí está el verbo. Y talk about it viene siendo complemento. ¿Sí? Yo no quiero hablar de eso. How do you broke? Sujeto. Después broke, el verbo. My heart, complemento. If you, aquí es un sí condicional, si tú, si tú estás yendo a hacerlo, o sea, si tú vas a hacerlo. Sujeto, verbo, complemento. You gotta do it. Sujeto. You gotta, verbo, do it, complemento. The dog, sujeto. Bit, verbo en pasado. My leg twice. Dogs are cute. Los perros son lindos. Sujeto, verbo, complemento. Some of them. Aquí es una... En realidad, some of them es el sujeto. Todo esto. ¿Sí? Es una cláusula de un sujeto que es los perros. O sea, algunos de ellos, algunos de los perros. Verbo, complemento. Adjetivos. Tenemos el adjetivo... Agresivos. Tenemos el adjetivo... Little. Pequeño. Tenemos el adjetivo... Lindo o linda. ¿Sí? Twice. Twice significa dos veces. Este es un adverbio. Es un adverbio de tiempo. Los adverbios normalmente van al final. Do it. Hacerlo. Este es un pronombre. ¿Sí? Así como acá. Acerca de eso. Otro pronombre. About. Es una preposición. Preposition. Y... Me pasó por acá otra. No, porque este es adverbio. No es preposición. How you broke my heart. ¿Qué más nos falta? A. Aquí tenemos A. Aquí tenemos A. Estos son... ¿Qué es A? Son artículos. ¿Sí? Tenemos my. Es un pronombre. Al igual acá. My. Otro pronombre. How. Es una palabra interrogativa. Para hacer preguntas. Se les conoce como WH words. O palabras con WH. The. Otro artículo. Al igual que A. ¿Sí? Y si te das cuenta. Ya tenemos seleccionado todo. Por eso te decía. ¿Qué es lo que debes de estudiar en el inglés? Yo hice el ejercicio como que inverso. ¿Sí? Imaginemos que yo estudié todo. Y que gracias a que estudié todo. Puedo entender la composición de todo el inglés. Lo mismo te va a suceder a ti. ¿Sí? Vas a decir. Quizás algunos de ustedes van a decir. Quique. Eso es muy aburrido. Eso es muy tedioso. Bueno. Pues. Nadie sabe. Lo que. O sea. Es como si te dijera. Vas a estar estudiando a ciegas. Si no estudias todo esto. Vas a aprender el inglés de una manera a ciegas. ¿Sí? Si tú quieres ser autodidacta en tus estudios. Autodidacta en tu aprendizaje. Tú puedes ir conociendo poco a poco. Poco a poco. Entonces. El don't. Significa no. Es el verbo to be. Perdón. Es el verbo do más not. Esto va a negar el siguiente verbo. Que es el main verb. O el verbo principal. Do not es un verbo auxiliar. ¿Sí? Que sirve para negar el verbo principal. Que es want. Aquí tenemos want contraído como wanna. Y I es un. Es un. Subject pronoun. O pronombre de sujeto. ¿Sí? Acá tenemos sujeto. También subject pronoun. You. Y ya. Mis amigos. Esto ha sido todo por ahora. Esto quise hacerlo así. De manera. Quizás está un poquito. Enredosa. Pero. Me hicieron la pregunta. Me dijeron. Oye. Aquí están todos estos. Estos. Son temas gramaticales. Del inglés. Son. Todos los que te mencioné hace rato. Y aquí ya están. ¿Ok? Bueno. Si te gustó el video. Por favor. Ponenle un like. Y compártelo. Déjame un comentario. Nos vemos. Se me pasaba decirles que quizás aquí se me vea una cicatriz. En realidad es algo muy sencillo. Tuve un accidente. Tuve un accidente muy pequeño. Resulta que estaba jugando en la escuela. Donde trabajo. Básquetbol. Por X. Oye. Odio el básquetbol. Resulta que cuando yo era niño. Seguido me. Me torcía los dedos. Jugando básquetbol. Con el balón. Y se me ponían así de gruesos. Entonces yo casi no juego básquet. Pero no sé qué pasó. Me puse a tirar hacia el tablero. Después. Me. Emocioné. Que. Me agarré botando. Y quise correr. Hacia el siguiente tablero. Desde la cancha. Me fui botando. Me fui botando. Cuando menos acordé. Me atoré. Me atoré aquí. Con la red de voleibol. Fue algo que. No supe cómo pasó. Yo iba clavado botando. Clavado. La mirada hacia el suelo. Por eso pasó. La red de voleibol estaba puesta. A media cancha. Me dio un raspón. Sotote. Así. Aquí se me raspó bien feo. Aquí se me hizo otra pequeña cicatriz. Así. Pero fue algo muy superficial. En realidad no son cicatrices profundas. No sangré. Aquí tengo otra por aquí. Pero todo el mundo se me quedaba viendo. Me decían así como que. ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó? Y. La verdad me daba tanta vergüenza contar. Pero bueno. Resulta que eso fue. Entonces. Amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.